Y ante el peligro de la salud que están representando los mosquitos portadores del virus del Zika, en Brasil están liberando un gran ejército de mosquitos transgénicos para combatirlos. Aquí los detalles. Estos mosquitos transgénicos son el arma de Piracicaba, una ciudad del interior del estado brasileño de Sao Paulo, para combatir el Aedes aegypti, un transmisor del dengue y el Zika. Una furgoneta cargada con miles de mosquitos recorre diariamente el barrio CK Peldorado, donde hace dos años se registró el 80% de los casos de dengue del municipio. Y ahora también sirve para frenar el Zika, un virus que se ha relacionado con el aumento de casos de microcefalia en recién nacidos en Brasil. El mosquito bueno, creado por la empresa inglesa Oxitec, fue modificado genéticamente en 2002 para impedir la expansión territorial de la Aedes aegypti y hace un año comenzó a ser utilizado en esta localidad de 460.000 habitantes. Como explica la supervisora de producción de Oxitec, Carla Tepedino, los mosquitos transgénicos se aparean en libertad con las hembras salvajes y transmiten un gen letal a sus descendientes, por lo que la nueva generación de mosquitos muere antes de llegar a la fase adulta, disminuyendo así su población. De acuerdo con Oxitec, en los últimos ocho meses, las larvas de Aedes aegypti se redujeron un 82% en el barrio donde fue empleado el insecto modificado genéticamente y el número de casos de dengue pasó de 133 a 1. Antes de soltarlos, estos mosquitos transgénicos son minuciosamente tratados en un laboratorio, donde son separados en función de su tamaño para, posteriormente, descartar a las hembras y criar a los machos hasta la fase adulta para finalmente soltarlos. Así, una legión semanal de 800.000 mosquitos transgénicos y los libran esta batalla contra el Aedes aegypti en una guerra que las autoridades brasileñas admiten están perdiendo, por lo que el éxito de este proyecto piloto es la esperanza de todo el país. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes vídeos. ¡Gracias!